Me ha encantado ese trabalenguas, señor Arretegui. Me ha encantado porque la última vez que yo me subí a este estrado le dije a Rempuja Maruja y a Chalaldaba y usted no sabía lo que era. La primera parte de la jota murciana del chipirrin, pero yo comprendo que a usted le falta todavía conocimiento de autóctono. Conocimiento autóctono, señoría. Le falta a usted a raudales, pie de tierra, pise, pise, pise. Cerebro que se lo haya aprendido, porque es que mi trabalenguas es bastante más fácil de aprender que el suyo. Mire, mire. Señoría, no establezca en diálogo, aunque sea amable. ¿Puedo hablar, presidente? Tiene el uso de la palabra, pero tal y que por el reglamento diríjase a la Cámara o a este presidente. Yo le seguía. ¿A usted no le queda otro? Yo sé que no le va a sentar bien, por eso lo digo. Yo le sigo recomendando, y no soy médico, una buena dosis de oxitocina. Mire usted, la enciclopedia, la enciclopedia médica deja muy claro que es llamada la molécula del amor. Es decir, la molécula, algunos le llaman la molécula de los mimosos. Señora Retequi, sea usted un poquito más amorosa, tenga usted un poquito más de sentimiento, eleve un poco el nivel de sus intervenciones. Y además, fíjese, está relacionada, y se lo decía por eso, con el parto, efectivamente. Y eso es lo que yo quería exponer aquí, que ustedes han sido incapaces, incapaces de parir unos presupuestos alternativos. 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 Alternativos, señora Retequi. Presupuestos alternativos. Ni lo ha nombrado usted en toda la mañana. Ni los ha nombrado. ¿Por qué? Porque ha quedado muy claro que usted es incapaz de establecer en esta casa una alternativa. Es absolutamente incapaz. Si hace ya una semana se hizo una apuesta, hoy se la ha vuelto a hacer una vez. No sé para qué la señora Retequi se hacía apuestas. En la Junta de Portavoces se hizo una apuesta con el portavoz Juan Carlos Ruiz, la perdió y no la pagó. Pero hoy volverá a perderla porque, como ustedes están insistentemente en la mentira de la mentira, pues sigan ustedes así. Y además, la ositocina se emplea también en el tratamiento del autismo. Y en este caso, que yo tengo mucho respeto a las enfermedades, el autismo político es lo que demuestra aquel que no tiene imaginación, aquel que no tiene planificación, aquel que tiene aislamiento, aquel que tiene incapacidad para interactuar con la sociedad. Y esas son las banderas políticas que ustedes han fallado. Ustedes no han sabido conectar con la sociedad. Ustedes han estado aislados. Ustedes les ha faltado imaginación. Y a ustedes les ha faltado compromiso y planificación para servir a esta región como había que servirla. Y en ocasiones les ha faltado también coherencia y compromiso con los murcianos a la hora de defender los derechos aquí, allá y acuyá. Ese es el problema. Ese es el problema, señora Retequi. Medidas dolorosas y necesarias de aplicación obligatoria por parte de las comunidades autónomas, porque son preceptos básicos. Medidas que tratan de asegurar que la situación económica no acabe con el estado del bienestar. Por ello, lo necesario es tomar estas medidas dolorosas y duras. Atiendan, señorías. Por último, decir que estas medidas deberán de permitir una vuelta a la senda del crecimiento económico, intentando que el esfuerzo sea del conjunto de la ciudadanía y solidario. Pero, ¿les suenan a ustedes estas palabras? ¿Son parecidas a las que hemos dicho aquí esta mañana? Estas palabras corresponden a la señora García Retequi. Están aquí, están aquí en el libro de sesiones y corresponde a la justificación a las medidas que tomaba el Gobierno socialista del señor Zapatero. ¿Qué casualidad? Mire, mire, señora Retequi. Churchill decía que un discurso es como una buena sinfonía. Puede tener cuatro o cinco movimientos, pero solamente puede tener una melodía. ¿Sí? Winston Churchill. Yo sé que también le… yo no sé la clase que habrá que darle esta mañana aquí a estas señorías, que no hay manera de que se enteren. De la melodía de ustedes se puede concluir algo, porque el nivel, de verdad, el nivel que ustedes han ofrecido esta mañana aquí es paupérrimo. Nuestra melodía sí es muy clara, contundente. Tenemos un problema, buscamos la solución y estamos en el camino de encontrarla. Y lo seguimos diciendo, el control de déficit es la garantía para que siga el estado de bienestar. O sea, usted, cuando era su Gobierno, decía esto que acabo yo de leer y ahora nos viene con otra película. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Dónde está su coherencia? ¿Dónde está su congruencia, señora Retequi? ¿Dónde está hoy una cosa, mañana otra? Mienten, insultan, instrumentalizan. Bueno, lo que están haciendo ustedes con la tragedia de Lorca es absolutamente inadmisible. Siguen ustedes utilizando la tragedia de Lorca desde el minuto cero y siguen ustedes faltando a la verdad, gravemente a la verdad. Y los ciudadanos, al final, evidentemente, premiarán a unos y castigarán a otros porque los ciudadanos no son tontos. Es evidente, y termino ya, que vivimos un momento histórico. Les guste a ustedes o no, vivimos un momento histórico. De igual forma que es evidente que ustedes viven un momento histérico. Después de cinco años de caída de la productividad, después de cinco años de caída de la actividad, después del cierre de empresas, después de destrucción de empleo, el 2014 se presenta como un año de cambio de tendencia. Inicio de recuperación, gracias a las reformas, a la contención del déficit y a la generación de confianza. Y estos presupuestos van en la línea, en esa línea, señorías. Este debate ha servido para romper muchas líneas más y no, entre ustedes y nosotros. Si usted, señora Retegui, era capaz de decir esto, atrévase a decir lo mismo hoy, aquí y ahora, en la presentación de estos presupuestos, que son los presupuestos más reales y que son los mejores presupuestos que se podían presentar en este momento en la región de Murcia. Le pido solamente coherencia y apoyo para estos presupuestos, con los mismos razonamientos que hizo usted a las medidas adoptadas por el Gobierno socialista. Pero aquí hay una gran diferencia. Unos pensamos en el interés de los ciudadanos, unos pensamos en los murcianos y otros, como ustedes, siempre están en lo mismo, pensando en sus intereses partidistas. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Señorías, ha concluido el debate y vamos a proceder a las votaciones.